Bueno, muy buenas tardes, amigos de los medios de comunicación. Hemos adelantado hoy un taller de diálogo, que era un compromiso de nuestro construyendo país que adelantamos en el departamento de Sucre, y estamos hoy en Sucre Sucre, para rendirle un homenaje a la gran Mojana Colombiana. Un territorio mágico, un territorio con historia y particularmente un municipio que ha sido recreado en la obra de uno de nuestros más célebres escritores. Hoy hemos tenido un diálogo con donde participaron los gobernadores del departamento de Sucre, la gobernadora de Córdoba, el gobernador de Bolívar. Tuvemos la presencia de varios de los alcaldes de la Mojana, participaron líderes sociales, líderes comunales, y contamos con una participación de varios miembros del gobierno nacional. Hoy quiero decirles que luego de este diálogo hemos cerrado 45 compromisos de atención interinstitucionales que cubren el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo de Adaptación, la Unidad de Gestión del Riesgo, el Ministerio de Salud, el DPS, el INVIAS, el Ministerio de Transporte, entre otros. ¿Cuál es la idea? Entregarle estos compromisos a la dirigencia y a la comunidad con unas fechas claras de cumplimiento. Fechas que nos van a permitir a nosotros atender muchas de las necesidades y también corregir muchos aspectos de contratación que estaban prácticamente deteniendo proyectos anhelados por la comunidad por años. Estas intervenciones nuestras están orientadas no solamente a temas tan importantes como a los servicios de salud, cerrar proyectos son aportes del gobierno nacional en materia de salud, infraestructura, sino también avanzar en los proyectos derivados de los compromisos del Fondo de Adaptación en lo que tiene que ver con mitigación y adaptación a los riesgos hidroclimatológicos a los que está expuesto regularmente esta región. Hoy le hemos cumplido a la Gran Mojana, hoy le hemos cumplido a la comunidad y ahora iniciamos a partir de hoy un proceso riguroso de seguimiento para estar informando periódicamente y cumplirlos conforme a los cronogramas establecidos. Creo que hoy la comunidad vio la disposición de un gobierno para atender una región que por años ha tenido una deuda histórica el gobierno nacional con ella y ven que la respuesta nuestra es articulada con el presidente de la república a la cabeza. Por eso creo que realizar este tipo de encuentros con la dirigencia, con los gobernadores, con la comunidad sirve para mostrar que nosotros estamos construyendo país, que aquí no hay criterios políticos, que este gobierno trabaja con los alcaldes y con los gobernadores sin importar su filiación política y con el único propósito de servir a Colombia. Porque el éxito que tengamos en esta región será parte del éxito que logremos como país. Muchísimas gracias gobernadores, alcaldes, muchísimas gracias también a la senadora María del Rosario, a la senadora Ana María que estuvieron con nosotros hoy y creo que esos escenarios son propicios para seguir visitando los territorios y mostrar que este gobierno cuando actúa es diciendo y haciendo. Muchas gracias.